Música Muy buenas comunidad de Dragon Ball Legends Soy el Skrudix y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Bueno chicos Hemos llegado a los 2000 suscriptores Vamos Madre mía No me lo creo, estoy super contento Vale, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo Es Es un placer Que tu contenido guste a la gente Más que nada porque Y esto lo recalco, vale, muchas veces No estoy sacando ningún tipo de beneficio Económico de esto, esto es amor al arte Total, vale Espero que algún día llegue El de que me empiecen a pagar Que estaría mal, vale Para que engañarnos Pero de momento es amor al arte Y me alegra que os gusten las cosas que yo hago Por eso mismo Como os prometí, como especial Dos mil suscriptores Hice una encuesta de tres posibilidades de videos que podía hacer Que yo creo que están interesantes Y bueno, fue casi Bueno, fue aplastante Que la opción que escogisteis de video Es un 50 cosas sobre mi La otra opción era preguntas y respuestas O que yo hiciese un sorteo de un dibujo dedicado Porque es que me encanta dibujar Entonces ¿Queréis 50 cosas sobre mi? Pues lo voy a hacer, vale De aquí a una semana prepararé el video Y lo tendréis como un especial dos mil Este tipo de videos siempre me han gustado Porque yo cuando veía Bueno, mis youtubers favoritos Y hacían un video de estos Pues era como una manera de conocerle un poquito mejor ¿Vale? Son donde había las cosas como Pues a mí me gusta este tipo de comida A mí me gusta este tipo de películas O sea Son chorraditas Pero como que te acerca un poquito más A ese youtuber que tanto te gusta Pero bueno Me voy a callar un mes Porque vosotros habéis venido aquí Para ver como estampo cristales ¿No? Pues nada Empezamos ahora mismo Bueno chicos ya estamos aquí A ver Antes de tirar Quiero deciros que Esquipeadlo ¿Vale? Yo porque soy creador de contenido Me interesan los personajes Sobre todo estoy tirando Por Cell ¿Vale? Estoy tirando por Cell Pero evidentemente Me gustaría tener a los dos Objetivo Tener una copia De verdad Con una copia me sirve Es que no quiero tirar Muchísimo en este tipo de banners El aniversario está a la vuelta de la esquina Es que está más cerca De lo que vosotros pensáis Y hay que empezar a ahorrar Pero bueno Me puedo permitir el lujo De tirar a este tipo de banners Pues porque soy un poco Pues eso Ballena Ya me conocéis Entonces El banner Tiene cosas buenas Y cosas malas ¿Vale? Las cosas buenas Es que hay LFs Lo malo es que Que excepto uno Los LFs son del año De la tara Fijaos Desde Bills Hasta Super Bellito Perdón Hasta el campero Y después tenemos Como inclusión Tenemos a los Gallic Boys Que es el único LF Que aquí me interesa Los dos personajes nuevos Son también los que me interesan Y fuera del banner Hay un par de personajes Como por ejemplo Lo Wisp Me interesaría El Gokukaioken El Birku O el Piccolo O el SpaghettiColo Si que me servirían Fuera de ahí No me sirve nada Así que evidentemente Eso Cosas buenas Pues cada tres tiradas Te regalan una nueva Y todas las tiradas Tienen Sparking garantizado Vale Esos son cosas positivas Lo negativo Que me parece Un error Es que no Se pueden tirar diarias Así que mucha gente Que no iba a tirar este banner Estructuando las diarias Pues ya ni eso Así que nada chicos Vamos a empezar directamente Con las Summons Espero sacarlo pronto Si saco a Zell primero Me planteo tirar un par más Para ver si saco a Trums Y si saco a Trums primero Pues trataré de conseguir a Zell Que es el que más quiero Así que nada Directamente Vamos a empezar con Ahí van He hecho dobladón Después de este Voy a hacer un corte Porque no he descargado Los datos Ojo Se me ha olvidado Descargar los datos No ha salido nada Ok Espérate El skip este Lo voy a subir El skip este Arriba Que no me lo Es que no me lo quiero Spoilar Que si no Vaya gracia No pierde Así que no es Un personaje nuevo Ese es el que queremos Pero en Sparkling Tres Cuatro Cinco Babidi Babidi Bienvenido El único LF Que quiero Vale Primera multi Esto Increíble Cuidado 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 Cinco rojas Me parto Me parto Vale Voy a hacer un cortecito Y seguimos tirando Vale Ya estamos de vuelta Vamos a seguir Vamos Primera multi Los Gully Boys Pero queja A ver si sacamos Pronto a los personajes Ostras Cuidado Pero que este banner Que pasa Que pasa con este banner Si perdiese Sería increíble Os imagináis Que me saliesen Los dos a la vez A ver Soñar gratis No pierde Vale Tres Cuatro Uno Seis Siete Ocho Pues nueve Y diez Nueve Y diez Es que hay demasiados Sparkings Eso lo tienen que cambiar No puede ser Que haya Pues doscientos Sparkings Que te puedan salir No Así Uno de los nuevos Uno de los nuevos Y Por favor Que sea Cell Es que el que más quiero es Cell Si me sale Trunks Sigo tirando Si sale Cell Pues no se que hacer Igual tiro un poquito más Para intentar sacar al otro Pero Bien Bien Ay me pica el ojo Me pica Ese no es Ah Me pica el ojo Ah Vamos Si Si Vamos El que quería Vale Voy a tirar un poco más Porque quiero tratar de sacar a Trunks Pero no me voy a cegar Eh Buah Que bien Tres multis Un LF Que encima es el que quería El Cell Madre mía Que bueno Trunks No se si es increíble Vale Ahora viene la gratuita Dios Dios No me lo creo Vale Ahora viene la gratuita Si me sale Trunks ahora Se acabó Ese video cortito No jodas Es que En este tipo de banners Yo no busco al personaje A montonazo de estrellas Contenerlo ya me vale Lo subo yo Y menos cuando queda tan poco Para el aniversario Es que Hay que Hay que pensar un poquito Eh Pero bien Mirá Cel Tenemos Le podremos hacer un showcase Ahora cagando Rotación No Trunks he equivocado Trunks he equivocado Vale Voy a tirar Una rotación Voy a tirar una rotación Porque tampoco he tirado tanto Y si no me sale ese Trunks No pasa nada Eh No pasa Oh Vamos Si Oh Otro Cel También estaría fresco No Este Trunks No Uff Chabón Bardock Del año 1 A ver Ese Trunks De suéter No tiene mala pinta No tiene mala pinta Bardock Atacardio No pasa nada Esquipeamos Cuatro No Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos 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 Allá Oh Zunkanido Enviatumus Aparece LF Ah Tú no Tóxico No No sirves para nada No sirves para nada No Tenía toda la pinta de animación de LF A ver O sea No he querido decir nada Oh Golden Freezer Y falta uno más Pfff Ah Vale Esta animación Esta animación Estándar Rotación estándar Pero dos Tenemos más Me puedo llegar a plantear Y esto ya como de calentada Tirar una rotación más Si no me sale aquí Vale voy a hacer esto Voy a hacer esto Voy a tirar una rotación más Y se acabó No voy a tirar más Tres rotaciones Y aún así me parece mucho Pero Si que es cierto que los quiero tener una vez Vale Ahora estoy tirando por Trunks Esto igual Hasta la esquip No sé No tengo una lapina Vale No la voy a esquipar No la voy a esquipar Empate Ojo Empate Vale Venga Vamos a ver Vamos 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 Vale Venga Vamos a seguir Vamos a seguir Venga Terminó la rotación Y se acabó El personaje Que más quería Lo he conseguido Y lo puedo ir subiendo Kakarotu Dos Tres Cuatro Cinco Seis Buf Y Vamos 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 Que malos son Es malo El banner O sea No vengo a engañar A nadie Es malo Hay LF Si eso lo hace Un poquito mejor Pero también Es que Exceptuando un LF Los demás Son del año De la polka Para jugadores nuevos Que no los tienen O que no los tienen Subidos Ok Para jugadores Experimentados Quien Hoy en día Quien hoy en día Quiere que le salga A Goten O Bills Nadie Pues me da a mi Que esto es una F Como una catedral Que no voy a sacar Y no voy a sacar A Trunks Pero El importante Lo he sacado Y ahí Eso no me lo quita nadie El que yo buscaba Porque me están saliendo Gogetas Os habéis dado cuenta Que es Gogeta verde Gogeta rojo Y ahora el Gogeta azul O sea Por favor Que pasa De Gogetas Va la cosa Última multi Última multi Y se acabó Esto me gusta Esto me gusta Que es la última Que es la última Omega Shenron Extreme Bien Que guapo está el arte No tiene sentido Venga Los malos Y ahora viene Y ahora viene Trunks Pues nada chicos Pues así voy a dejar la cosa No me ha salido No me ha querido salir El Trunks No pasa nada Porque me he llevado A Cell Vale Y le haré un Showcase Será 3-4 estrellitas Vale O sea No bastará más Lo puedo Creo que lo puedo subir A 4 estrellas Entonces Bien Pues es Estoy contento Podría haberme salido Alguna copia más Podría Pero bueno Al menos me han salido Los Gully Boys Me ha salido Cell Ok Ok Trunks Ya me saldrá Vale chicos Pues nada Espero que os haya gustado El vídeo Dale like Suscribíos Y dale a la campanita Si os gusta mi contenido Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós